buenas tardes estamos transmitiendo el en vivo desde el estacionamiento del lago real en mezcal en nayarit donde reportaron que una masculino estaba agrediendo una mujer aquí en el estacionamiento al arribo de las autoridades policiacas se aprecia a una pareja un hombre y una mujer discutiendo los policías municipales ya están presentes tratando de controlar la situación pero al parecer ninguno de los dos entra en razón y pues la policía está dialogando con ambas personas que están escandalizando la vía pública eso es lo que reportaron los agentes de seguridad privada de aquí de esta plaza comercial donde decían que el masculino estaba agrediendo a la mujer está abriendo a la mujer efectivamente al arribar los autoridades policiacas aquí se aprecian una pareja discutiendo quienes pues están siendo retenidos por la policía en estos momentos están dialogando este es el estacionamiento del lago real en bahía de banderas no nos podemos acercar le podemos acercar la cámara poquito no nos podemos acercar para no entorpecer el trabajo los policías este es el lugar donde se está llevando a cabo la discusión entre parejas reportaron primeramente que una masculino un masculino estaba golpeando a una mujer en la segunda entrada de la gorreal salarribar los policía pues ustedes puede apreciar ya están dialogando están discutiendo no pueden no quieren entrar en razón ninguno los dos y pues están revisando a ver qué es lo que van a hacer están pidiendo pues están informando a sus superiores a ver qué es lo que van a hacer ellos en ese momento dos patrullas de la policía municipal elementos agentes policíacos se arribaron aquí a la zona estamos en centro comercial la gorreal en mezcales afortunadamente llegaron a tiempo los policías y eso no pasó mayores y ya tienen retenidos en en el lugar a la pareja con los que están dialogando en este momento en este momento le vamos a dar más información esto es lo que tenemos hasta el momento desde bahía de banderas donde hay de todo hay desde robos a casa habitación discusiones entre parejas de todo con el botico estamos en bahía de banderas muy buenas tardes un momento le damos más información aquí a Gracias.